Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Luego de 1.378.500, 2.000 millones de año ni siquiera existe ese número, pero da igual vuelvo a hacer un vlog un vlog de BMX, creo que está interesante estamos en un spot completamente random con Alexis calentando un poco, hace un día espléndido, calorcito, de Mallorca y nada, vamos a ver qué trucos hacemos está interesante la cosa ¡Ahhh! Bueno, cuestión chicos, ayer vinimos y me tire este spot de bar spin, lo que pasa que no empezamos el vlog ese día, empezamos tarde de hecho, así que hemos vuelto así me puedo tirar otra vez, sin embargo, le voy a dejar el clip que Alexis me grabó, por si no lo tiro o si lo tiro y tiene otro ángulo, y a ver cuál es el mejor, si es de clip o este. Ok, como no se llega a apreciar más o menos en cámara, pensamos, esta es más o menos la altura para que la tengan de guía. Casi, nada, casi, vamos a decir, menos de un palmo, sería como un manián entero. Creo que es la cosa más alta que me tire bars, si no voy mal, no estoy seguro, puede ser, puede ser. Bueno, no lo he tirado, o sea, he hecho calenté ahí, como vieron un bar spin y un Oppo, 180 bla bla, le intento grabar, hacerlo de primeras, no cortes, intento. Venga, mucha mi cáncer, pero lo intento, eh. No hay cortes acá, chicos, eh, sin filtro. Si me caigo, me caigo, si me sale, me sirve. Vamos, yo no, pero bueno, vamos a darle. Ha sido, creo que me ha salido mejor este que el ayer. Mucho mejor. Porque el ayer también le tiró un poco frío, ahora tengo un poco más caliente de las manos. Bueno, reto aceptado, reto. Vamos a ir a otro spot, como se llama, Panort, se llama el lugar. Son como una seguidilla de barandillas y está bueno. Bueno, creo que se pueden hacer cosas bastante interesantes. A lo mejor puedo probar un Ice Peak, Double Peck, Alexis, unos Crooked, a lo mejor. O un Fieber Hard, de regla de copa. Así que vamos a ese spot que está bastante bueno. Y nada, grabamos ahí. Voy a ir haciendo unas tomas por la calle con una óptica nueva. A ver qué tal, si te mola. Comentario. Si no te mola, anda a mirar un video de Rick and Peter, de los 2000. Un rey guanfus, no, de la barandilla era. Bueno, pa' qué tomo que aquí. Bueno, chicos, ya llegamos al spot acá. Vamos a... Voy a poner la cámara en el trípode. Así podemos montar Alexis y yo. Así no tenemos que parar para grabar uno al otro. Creo que es lo más conveniente porque al fin y al cabo es un solo spot. Entonces, a menos que hagamos una ronda, evidentemente. Así que vamos a grabar en este spot que está bastante guay. Son una, dos, tres, cuatro barandillas. Pero bueno, ya más o menos lo van a ir viendo. Les hago un paneo. La primera es mi favorita. No, ya más o menos lo van a ir viendo. Sí, chaval. Estaba esperando a que lo caiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, esperemos que les haya molado mucho Un buen volver también al street Un buen volver al street, evidentemente Sí, porque hace bocha que nos montamos en street Así que bueno Bien, en normas generales Esperamos que les haya molado Si quieres ver más vlogs Apoyo con un like al video Y comenta Qué parte o qué truco De todo lo que viste hoy te ha gustado más Déjanoslo saber en los comentarios Eso es todo Si eres nuevo en el canal Suscríbete Así llegamos a los 30.000 Va a ser la siguiente meta Ya pasamos los 20.000 Gracias por eso Y nada, nos vemos en el otro En el otro no, en el otro video En el próximo Próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.